Bienvenidos a la sección de noticias de canal Monsterland. La noticia que les traemos a continuación será, para muchos, desgarradora. Se ha denunciado la desaparición de Pablo Fernández, el alcalde de Villa PDF y uno de los héroes. Fue visto por última vez accediendo al interior de su dirigible privado, antes de marchar de vacaciones a la isla Wuku. Esto fue ante la mirada de todos los residentes de la villa, que acudieron al acto de despedida del alcalde. Pasaron unos 15 minutos, y el dirigible no despegaba. Varios de los presentes entraron en la nave para comprobar qué ocurría. Pero Pablo no estaba en su interior. No había ni rastro del alcalde. Uno de los residentes dio parte a las autoridades, y varios agentes de Monster Town acudieron de inmediato a la villa. El comisario Alfred Stunt está dirigiendo el caso, que se ha convertido en la prioridad absoluta de la comisaría. Los conocidos de Pablo están desesperados por encontrarle. Lucía, su esposa, es quien peor lo está pasando. Desde el estudio de Canal Monsterland, queremos transmitirle nuestras condolencias. A raíz de la desaparición de Pablo, los agentes de Stunt también han descubierto a otra persona desaparecida. Se trata de Kevin Johnson, el copropietario del restaurante de Yolivis, y socio de Pablo en dicho proyecto. No nos han revelado mucha información, pero el comisario cree que ambas desapariciones están relacionadas. Muchos de los testigos creen que los responsables de la desaparición del alcalde pertenecen a la banda de Ripus. Existen teorías que hablan de un posible secuestro, pero todavía nada está confirmado. Todos los negocios de la villa, excepto Yolivis y la sede del comité científico de Monsterland, han cerrado sus puertas. Los héroes, por su parte, además de contribuir a la búsqueda tanto como pueden, están cuidando del patrimonio de Pablo. Darío ha asignado a la mitad de sus trabajadores en Rolero 54 Industries para que mantengan la actividad de Silicon Pedito. Alberto, cuando puede ir desde el desierto de Gaeran, está cuidando de la tienda de cabezas Fanko Pedito. Y por último, Alexis está a cargo del restaurante de Yolivis, siendo el nuevo director de su equipo administrativo. Si quieren colaborar con la investigación, les invitamos a visitar la comisaría de Monster Town. El comisario Stunt y sus agentes agradecerán toda la ayuda que puedan ofrecer. También pueden acudir a Planet Monsterland, la agencia de investigación que está colaborando con la policía en este caso. Ya estamos recibiendo mensajes de apoyo provenientes de casi todas las regiones de Monsterland. Los habitantes de Clifford, Winston, Roosevelt, Villa Calva, Lastan, Beralia, Inicia y demás regiones envían su apoyo a Lucía. Desde el canal Monsterland, nos comprometemos a mantenerles informados en todo momento de la situación. Podemos afirmar sin duda alguna que toda Monsterland estará pendiente de el caso del alcalde desaparecido. Saludos, soy Alexis Gonzón, actual presidente de la Junta Directiva de Yolivis y su único miembro. Y me gustaría darte la bienvenida oficial a tu puesto de guardia de seguridad. Y sí, sé que es un puesto de trabajo raro que no se suele ver, pero tal y como están las cosas, me venía bien saber que el restaurante está seguro por la noche y que nadie se cuela a hacer tonterías. Así que en el fondo me estás haciendo un gran favor. Y no te preocupes que el pago pensado para ti es adecuado a lo que estás haciendo. Así que no te preocupes que se hayas recompensado. Antes que nada... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video